¡Hola gente! Lo primero de todo es deciros que buenos días, que paséis un sol y martes, ya hemos arreglado los animales, le hemos echado comida solo, agua ya tiene, anoche a las 3, a las 3 no, a lo largo por ahí, a las 3 empezó a caer una y agua y agua y agua y hasta hace un momentillo que ha parado, a los perros no han puesto la piscina. Esto no pasa nada, esto enseguida se lo chupa a la tierra, pero no las ha caído. Bueno, ya aprovechamos que muchas veces decís que hace tiempo que no hemos visto los pavos, los ganchos, el pato, ¿cómo se llama? ¿Patito feo? ¡Patito feo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya se han hecho, amigo. Mira cómo está ya la Barça. Bueno, mi gente, nos vamos, vamos por el campo, vamos con el cochecillo, la Manuela no tiene miedo ninguno. Está con el cochecillo y ya está. Bueno, lo he dicho, que os paséis un feliz martes, que todo salga de lujo y vamos a ver, vamos a ver. La verdad que por aquí no ha caído para hacer daño, ha caído bien. Ha caído bien, pero bien. ¿Eh? Pero bien, bien. Ahora veremos cuando lleguemos. La gente siempre, siempre, siempre a arriba. Siempre a arriba. ¡Gracias!